What's up mis compadres, como están en este nuevo video, como verán no estoy en pantalla Solo son tomas extras y random que he tenido yo guardadas por ahí, pero no nos salgamos del tema Hoy lo que vamos a hacer es una sesión de fotos gracias a la colaboración de la tienda Boutique Secretos La cual nos proporcionó con dos cosas muy bonitas, unas pichamas y unas lencerías que la verdad pueden quedar muy 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 bien para esta sesión de fotos Para esta sesión me ayudó mi querida amiga Jocelyn Mayen y Karen Jerónimo Los usuarios de ellas van a estar apareciendo en pantalla igual que el usuario de la tienda para que ustedes vayan y vean los productos que tienen ellos Nada más que decirles que empecemos señores No need to kiss you, hey, we can make it a night, baby that's just fine Don't know what I'm doing, feel like I am going crazy, keep it down You look good, you know it, I can tell you're soaking up all of it now Hey, hey, listen to what I say, 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 let's get to it and we won't call nobody Yeah, we won't tell nobody Hey, hey, listen to what I say Hey, let's get to it And we won't tell nobody Yeah, we won't tell nobody We won't tell nobody Yeah, we won't tell nobody Yeah, we won't tell nobody I can't fight this feeling When you give me those eyes Yeah, baby, you control me And I need to find your loving, baby Baby, you own my mind And I'll give you my body Don't know what I'm doing Feel like I am going crazy Keep it down Keep it down You look good, you know it I can tell you're soaking up All of it now Hey, hey, listen to what I say Say, let's get to it And we won't tell nobody Yeah, we won't tell nobody Hey, hey, listen to what I say Say, let's get to it And we won't tell nobody Yeah, we won't tell nobody Yeah Oooh 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 We won't tell nobody Yeah We won't tell nobody Yeah Ooh Oooh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!